Esto es Tipos de Amigos mirando el Clásico Hacer pase Dale Centra Centra Ya ya Saca, 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 saca No, pero no estas entrando Ya 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 Dale, dale Dale, dale Venga cuando matas el hit No, no comien ajo ni nada de eso ahí Ajo Hay como... Pataz o lazo. No, no, no. Esto es fútbol, querido, la pelota Ah Y debajo esto es esto es esto es esto es vamos muchachos che pero che pero no pero papi si queréis lo compras no pero porque cerramos mas raro vamos que haces que te pasa vamos a Messi que te pasa ven 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 quien es ese? Constantino? que pasa? 6 años yo sabia Constantino buenisimo desde el primer tiempo como mira el gol cometió vamos y le daba a Casimiro gol 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 bien viva la casa 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 no que bueno tenerlo pero ya viva la casa no hay nada te lo quiero de whatsapp te lo quiero de la pizza te dejo sin os no viva la casa